Kismi ataca por el centro para el segundo Sinakbar y también Lady Aby. Al cuarto avanza Capaz con Sátira, luego corre Mi Parroquia. Seguidamente Epic Value Fockelam quedó Stena en el último lugar. Los primeros 400 metros del recorrido, hay tres yeguas peleando por el primer lugar. La yegua Kismi por dentro, Sinakbar por el centro y Lady Aby por fuera. En el cuarto corre Mi Parroquia, en el quinto Sátira, luego Capaz Epic Value Fockelam. Sigue Stena en el último lugar. 23 segundos exactos, los primeros 400 metros la yegua Lady Aby. Desplaza por la parte exterior de la pista y se viene Lady Aby a la delantera con el jinete Torrealba. En el segundo quedó Sinakbar, avanza para el tercero Sátira y para el cuarto lugar Mi Parroquia con Epic Value. Y Capaz está dominando la situación Lady Aby. Sinakbar vuelve a la pelea y Sátira ataca por fuera para el tercero. Viene Epic Value para el cuarto cuando giran la última curva. Entran en la recta final, Lady Aby domina pero Sátira corre mucho por el centro de la pista. También cae Mi Parroquia fuerte en los finales y Epic Value por la parte interior de la cancha. Se viene Sátira a la delantera. Cae Mi Parroquia en los finales con Epic Value. Domina Sátira el clásico en 1-12 en los 1200. Mi Parroquia la carga por dentro. Estena vuelve en los finales pero ganó Sátira con Tobar. Segunda Mi Parroquia, tercera Estena, cuarta Epic Value. En el quinto Lady Aby.